Bueno, muy bien, como lo habíamos anunciado, nos acompaña Roberto Zuckerman, además profesor de Derecho en la Facultad, de Derecho Constitucional, estábamos hablando de cómo se despeja, es verdad, y hay 6% de votos en blanco, que eso ya los podemos despejar en proporción, y que van a sumar un poquito más a cada uno de los candidatos, ¿verdad? Sí, así va a ser, porque obviamente hay que tener en cuenta los votos válidos, los votos positivos en definitiva, pero bueno, yo creo que, te escuchaba en el análisis de tu editorial, de alguna manera uno está percibiendo que la primaria va a terminar jugando de alguna manera como una primera vuelta, y que la general de alguna manera va a ser, puede llegar a ser la definitiva, ya casi como un balotage, claro, como que va a haber dos balotages, esperemos que no, nosotros aspiramos a ganar en primera vuelta. ¿Vos creés, tenés confianza en que efectivamente se puede lograr el triunfo, digo, de la fórmula Fernández-Fernández en una primera vuelta? Sí, estoy convencido que sí, porque veo cuál es el panorama que hay en el país, lo que se percibe en cada sector, lo que se ve en la calle, las necesidades, la realidad claramente es evidente, y estoy convencido que este país no puede soportar 4 años más del gobierno de Macri. Bueno, eso decía Dipolina, ¿no?, del socialismo, que ha tomado distancia y que ahora lo califican de díscolo. Yo quiero ver cuántos de los díscolos de hoy que además atreven a hacer lo que hizo Dipolina, hay otros que por cuestiones orgánicas no dicen nada, porque además hay acuerdos en distintas provincias y lugares donde hay listas, donde están compitiendo compañeros suyos, y retirar el apoyo no estaría del todo bien, ¿no? Pero me da la sensación que hay un altísimo porcentaje que después de las PASO difícilmente se queden en ese mismo lugar en términos de apoyo, teniendo en cuenta la inminencia de una situación en donde o es Alberto Fernández y Cristina o es Macri. Sí, nosotros aspiramos que eso se hacía además, Pablo, por una cuestión que tiene que ver con el futuro de todos, ¿no? Es decir, yo creo que acá, en los distintos niveles del Estado, hay que llegar a grandes acuerdos, no es solamente a nivel nacional donde pensar que el próximo presidente, nosotros tendremos a ser Fernández, porque además Macri no lo haría, va a tener que renegociar una deuda externa, va a tener que volver a poner el país en funcionamiento, y para eso requiere grandes consensos. Alberto es así, todo el mundo lo conoce, los que lo recuerdan de su desempeño junto a Néstor, lo llevó a la presidencia en ese momento, fue uno de los artífices, uno de los ideolos de la transversalidad en ese primer momento. Sí, de la apertura, ¿no? Y de la convocatoria a gente que no era necesariamente de su partido. Sí, y además, digo, después cuando él se fue, se pelea con Cristina, más allá de señalar, hacer determinadas críticas, después, digo, fue jefe de campaña de masa, fue jefe de campaña de randazos. Sí, sí. Es decir, está claro que es una persona abierta, que escucha a todos, y que, bueno, es un dirigente que está, me parece, a la altura de las circunstancias. ¿Vos mañana vas para allá, para Santa Fe? No, voy a ir el... ¿Habrá todos los días? Claro, lo pasa que mañana va a estar en Rafael, en Esperanza y en Reconquista. Ahí ya tiene, anfitrión. Yo voy a estar el viernes, yo voy a estar el viernes en Santa Fe. En Santa Fe, sí. Bueno, ¿se sabe si vendrá Rosario? Suponemos que sí, la última semana. Bueno, estimamos el 5, el lunes 5 de agosto, que arranque la última semana en la ciudad de Rosario. Paso de aquí de Rosario, perfecto. Bueno, una ciudad, y nos metemos ya en el tema por el cual te convocamos, fundamentalmente, desde ya la agenda es amplia y abierta, que es el de los episodios que se han empezado a dar nuevamente en cuanto a la continuidad y a la sucesión. No es que se haya, se había terminado, se había apaciguado, se había solucionado el problema, pero yo lo escuchaba al gobernador hoy haciendo una referencia que era coyuntural. La verdad que la coyuntura en Rosario lleva mucho tiempo, si esto es coyuntural, estamos hablando de crímenes, de ajustes de cuenta, de venganza, de disputas territoriales. ¿Qué perspectiva tenés vos, Roberto, de lo que pasa? No, estamos sumamente preocupados, porque este esquema de victimizarse, me parece que ya no corre más. Es decir, ya pasó la elección provincial, digo, no hay para poner más la excusa de que estamos en época de elecciones y por eso le tiran los muertos. Esta es una situación que viene de hace muchos años, esto hay que decirlo, le pese a quien le pese, digo, de políticas erráticas en materia de seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con la conducción de la policía. Nosotros valoramos el paso que se dio en estos últimos años en el sentido de generar un nuevo sistema penal con fiscales especializados, con nuevos jueces, con defensores, con un nuevo esquema, un nuevo edificio, tecnología. Digo, falta todavía, hay que fortalecer muchísimo la policía judicial, sobre todo, que es algo que también se demoró lamentablemente muchos años. Lo que quiero decir es que, desde el punto de vista judicial, hay un esquema que hay que reforzar, hay que mejorar y hay que apoyar políticamente. Ahora, acá el gran déficit es la policía. Fijate vos, justamente, uno de los homicidios más resonantes de estos días es de este policía con 12 balazos en la cabeza. Bueno, digo, nadie puede pensar que eso es una cuestión normal, no coyuntural. Sí, o naturalizarlo. Claro, naturalizarlo más con el contexto familiar que ya tenía. Y además, me enteré que ese policía estaba trabajando en tribunales. O sea, era un policía que estaba... Afectado a algún sistema. Afectado en el sistema del Palacio de Justicia. O sea, quiero decir, esto no puede seguir así. Digo, esto hay que darle un corte. Yo, una de las cosas que me preocupa es no ver una presencia política fuerte. Ni del gobernador, ni del ministro de Gobierno, ni del ministro de Seguridad, que estén hablando de esto, que estén apoyando al Poder Judicial o a los sectores de la policía con los cuales se pueda trabajar. Digo, esto no puede seguir así, Pablo, porque todos los días naturalizamos y nos despertamos con homicidios dolosos que tienen que ver claramente con cuestiones vinculadas con el narcotráfico. Bueno, hoy Baclini en algún punto dejaba abierta la posibilidad que hubiera efectivamente una situación que vinculara algún crimen con otro, disputas de bandas, territoriales y demás, pero no hacía eje o trataba de, en alguna medida, minimizar esa hipótesis que en los medios de comunicación, desde el primero de todos, se viene manejando. En las redacciones, los periodistas incluso de diferentes medios conversan entre sí porque son temas tan delicados en donde no tiene sentido ni la primicia, ni el dato exclusivo, sino de aportar desde la información pública a tratar de ver si, como decís vos, estas cosas se enderezan. A mí me preocupa que haya tanta reticencia a admitir situaciones que evidentemente por no poder controlarlas, mejor desconocerlas. Bueno, pero lo que pasa es que, vuelvo a decir, esta es una política errática en materia de seguridad que viene desde hace mucho tiempo. Digo, no es solamente Pujaro, digo, hubo cuatro años de Lamberto también. Digo, bueno, entonces digo, las reformas que necesitaba la policía no se hicieron, pero además, yo lo que quiero decir es, hace falta tener una policía que esté saneada, desde el punto de vista de la honestidad, pero también que esté capacitada y también que esté bien paga, o sea, y que tenga un reconocimiento y un prestigio. Digo, nosotros deberíamos confiar en la policía, ¿no? Es decir, nosotros lo que deberíamos realmente hacer es poder tener una policía no solamente lo que puede ser la investigación o lo que tenga que ver el combate contra el delito, sino en el trato diario, digamos. Nosotros no tenemos ningún, no hay prestigio en la policía. Sí, no se siente alivio cuando uno se cruza con un grupo de policía, porque la verdad, es decir, en otra época, en otro momento, uno se sentía protegido, ¿no? Y ahora hay un grado de desconfianza. Hay una falta de respeto, que tiene que ver a veces con falta de capacidad. Sí, pero la falta de respeto no es imputable a los ciudadanos, no quiere decir que somos los ciudadanos unos irrespetuosos. No, no, no. Hay una ponderación negativa, y por lo tanto no hay respeto. Claro, es así. Y acá siempre lo dijimos, digamos, la policía tiene que formar parte de la solución y no parte del problema. Lo peor del caso es que los que eligan ese, entre comillas, maltrato o desconfianza son los cuadros menores, los que juegan su pellejo en las calles, los que están patrullando, y muchas veces la responsabilidad en cuanto a zonas liberadas, a connivencia, a participar en vez de combatir, es mucho más arriba, ¿no? Pero aparte por lo siguiente, algunas de las medidas que se han tomado tardíamente, nosotros las planteamos hace mucho tiempo, como es eliminar comisarías, generar grandes destacamentos, y eso significaría reforzar la policía en la calle, tampoco se da. Nos pasó un barrio Rucci, que fuimos con el Observatorio de Seguridad, tiraron abajo la comisaría, y la población reclamaba a esa comisaría, pero ¿por qué? Porque no tenía solución, porque no tenía patrullaje, y porque los delitos se acrecentaban. Entonces, está claro que hay una resistencia también en materia de la fuerza de seguridad, que quizás hasta cosas buenas que quisiera hacer el gobierno provincial no las hace. Y eso es justamente lo que nosotros criticamos, la falta de decisión política en avanzar en eso. Si nosotros no avanzamos en esa situación, esto va a ir de mal en peor, porque también, digo, compramos, compramos, digo, el gobierno provincial dice, bueno, pero y el gran Buenos Aires, y no tiene punto de comparación con otras cosas. Nosotros tenemos que preocuparnos... No, eso es un consuelo vano, por otro lado. No, tenemos que preocuparnos por lo nuestro. Bien, Roberto, en algún momento en la campaña Perotti anunció que iba a deshacer eso de los nodos y demás, y volver a las policías con unidades regionales, con jefes de unidades regionales, con jefes de ciudades. Vos sos una referencia ineludible del justicialismo en la ciudad de Rosario, de hecho, por muy poco no fuiste intendente, uno tiene que ser y otro, esto es así, ¿no? Lo habíamos charlado aquella noche, inclusive. Tenés trato, conversás con Perotti, porque me da la sensación que hace falta, además de la decisión política, que él la esbozó, que él iba a conducir la policía, que él iba a tener un conocimiento territorial, tener gente de confianza en el lugar donde vos, del día de mañana, tenés que designar un jefe de policía de la unidad regional, subjefes, comisarios, etcétera, ¿no? Está abocado a eso, Omar. Omar está permanentemente entrevistándose con distintas personas en distintos lugares de la provincia, no solamente en materia de seguridad, sino en la conformación del gobierno en general. Pero este es el ojo de la tormenta. Pero por supuesto que es uno de los temas que más le preocupa. Y está, bueno, lo bueno de una transición larga, no solamente es poder ver los papeles de los números, sino también tener la posibilidad de conformar un gabinete, que sea un gabinete que esté a la altura de las circunstancias, y está abocado específicamente a eso, Omar. Bien, y yo específicamente no voy a hacer ninguna pregunta sobre los gabinetes, porque los nombres que se lanzan cuatro o cinco meses antes no es para ayudarlos, sino para jorobarlos. Se ha escuchado cosas por allí que no vale la pena y seguramente más adelante podremos charlar. Gracias por venir. No, por favor, a vos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Absolutamente. Me alegro que así sea. Nos vamos a la pausa, tenemos un corte más y enseguida venimos para el tramo final. ¡Suscríbete al canal!